Bienvenidos al curso intermedio de Adobe Photoshop CS6. En este curso nosotros vamos a ver cómo editar una fotografía con opciones más avanzadas de las que vimos en el curso básico. En este curso vamos a ver otras opciones para editar una fotografía. Por ejemplo, vamos a poder ver en este caso cómo agregar una capa de ajustes, la cual nos permitirá ajustar brillo y contraste y otras opciones sin alterar la foto original. Voy a dar clic en el ícono de capa de ajustes y voy a seleccionar brillo y contraste. Esto me dará el panel de brillo y contraste, donde yo podré cambiar en este caso el contraste, por ejemplo, y disminuir o aumentar el brillo según me parezca. Una vez hecho esto, doy clic en este ícono para cerrar el panel y si no me han gustado los ajustes, simplemente doy clic sobre el ícono del ojo para desaparecerlos. Igualmente yo puedo crear una nueva capa para tono y saturación. Aquí yo puedo cambiar el tono de la imagen. Y la luminosidad. Y si no me agradan los nuevos cambios, simplemente desactivo esta capa. Igualmente nosotros podemos ir a filtro y agregar algún efecto para modificar. Igualmente nosotros podemos seleccionar la fotografía original, ir a filtro y seleccionar algún estilo para darle un aspecto artístico a nuestra imagen. Por ejemplo, azulejos. Aquí podemos seleccionar cuántos azulejos queremos. Digamos que 100 y demos clic en OK. Digamos que 99 y demos clic en OK. Y aquí tenemos nuestra imagen como si fuera formada. Y aquí aparece la imagen como si estuviera hecha por azulejos. Voy a dar clic en edición, deshacer. Y también nosotros tenemos otros filtros que nos van a permitir, por ejemplo, eliminar el ruido. Por ejemplo, el polvo y rascaduras. Aquí tenemos un zoom. Y aquí nosotros podemos cambiar el radio de nuestro efecto para... Aquí tenemos el cuadro de diálogo con una imagen. Aquí nos aparece un cuadro de diálogo. Y podemos ver la imagen completa. Y podemos ver parte de la imagen en ella. Aquí, como ustedes pueden ver, nos aparece un cuadro de diálogo en donde podemos ver parte de la imagen. Y aquí podemos aumentar, por ejemplo, el umbral y el radio del efecto para eliminar en este momento algunos defectos de la imagen. Por ejemplo, como ustedes pueden ver, empiezan a desaparecer algunas de las imperfecciones. Si aumentamos el radio, desaparecerán un poco más. Pero esto, claro, puede dañar el contorno, por ejemplo, de los ojos. Así que disminuiré este efecto. Y aumentaré el umbral. Y daré clic en OK. Y esto me ayudará a mejorar mi imagen. Igualmente tenemos otros filtros, como desenfocar, que también me pueden ayudar a mejorar la imagen, eliminando algunos rasgos que yo no quiero que aparezcan tan nítidos. En este momento hubo... En este momento hubo un desenfoque suave de la imagen. Y si queremos uno que sea más notorio, seleccionamos desenfoque de lente. Desenfoque de forma, o desenfocar más, o desenfocar más. Igualmente nosotros podemos añadir ruido o pixelizar. Esto nos da... Igualmente nosotros podemos añadir ruido. Igualmente nosotros podemos enfocar la imagen para ver más nítidos los contornos de cada uno de los objetos que la forman. Y también nosotros... Y también nosotros podemos... Y también nosotros podemos agregar, por ejemplo, texto a esta imagen. El cual podemos editar para cambiar su tipo de letra, su tamaño... Y su color. Por ejemplo, aquí podemos cambiar su color. Y podemos colocar en cualquier parte este texto. Y si en dado momento ya no lo queremos ver, vamos a capas y desactivamos el ojo para ya no verlo. Y esto es parte de lo que veremos en el curso intermedio de Adobe Photoshop CS6. Nos veremos en el curso. Hasta aquí llega este demostrativo.